Hoy les traigo la doble vida de Estela Carrillo 2, me han preguntado mucho sobre esta historia, que si continúa, que si ya no, y la realidad es que no ha sido cancelada, solo se aplazó. Según palabras del actor David Cepeda, terminando de grabar su participación en la telenovela del Güero Castro por Amar Sin Ley, el productor asociado Eduardo Mesa comenzará a grabar la nueva temporada, bajo la supervisión de Rocio Ocampo, esto lo confirmó a través de sus redes sociales Mesa, que ahora será el productor ejecutivo de la telenovela, tras el reciente nombramiento de Ocampo como vicepresidenta de contenidos de Televisa, y posteó lo siguiente, esta gran historia aún continúa, y porque ustedes lo pidieron, hashtag la doble vida de Estela Carrillo tendrá una segunda temporada, espérenla muy pronto. Esta noticia, obviamente el elenco de este proyecto la tomó con mucho entusiasmo, especialmente Erika Buenfil, la villana de la historia, y esto comentó emocionada en entrevista con Televisa Espectáculos, yo cuando colgué y que me dieron la noticia, brinqué hasta el cielo, y fui y le dije a mi hijo Nicolás, y a la niña que trabaja conmigo en el servicio, ven abrázame por favor, fuerte, muy fuerte, y me dice por qué, y le digo, porque me acaban de asegurar que hay una segunda temporada de la doble vida de Estela Carrillo. Definitivamente es una telenovela con una temática muy interesante, intensa y apasionada, dentro del mundo de la música regional mexicana, porque habla del narcotráfico en el ambiente de las disqueras y ha tenido de todo, desde asesinatos, lavado de dinero, una doble relación, una usurpación de vida, amor, secuestro, traición, desilusión, y una trama de misterio que siempre nos mantuvo expectantes al televisor de ver qué iba a pasar en el siguiente episodio. Como sabemos, hoy en día la forma de hacer melodramas está cambiando, también en la televisora de San Ángel, y la doble vida de Estela Carrillo es un ejemplo de ello. La narrativa protagonizada por Ariadne Díaz y David Cepeda, no solo tiene características propias de una serie, las cuales son que es muy ágil a la hora de contarse, tiene pautas breves y muchas interrogantes, para atrapar a un público cada vez menos conformista, con temas actuales y personajes más humanos. Cabe destacar que además se va a convertir en una de las primeras producciones melodramáticas que va a tener una segunda temporada, al igual que Mi marido tiene familia, que ya se está cocinando. La mala noticia es que Ariadne Díaz solo tendrá participación especial en esta nueva temporada, ya que quieren ir sacando su personaje poco a poco, hasta involucrar de lleno a la verdadera Estela Carrillo, quien es interpretada por la actriz colombiana Sara Corrales. Cabe señalar que África Zavala ya no estará en esta segunda parte, ya que firmó contrato para hacer una serie como la protagonista, de nombre Atrapada, con la televisora de Imagen TV, por la que ya se busca una famosa que la sustituya en el personaje de Morgana. Otra participación que no veremos será la de la actriz Vanessa Bauche, la cual es Leticia Jiménez en esta novela, porque está ahora en la narcoserie de Rosario Tijeras 2. Esta temporada se estrenará hasta finales de este año 2018, ya que empieza grabaciones a mediados de junio. Dime, ¿Qué te parece que hagan una segunda temporada de esta telenovela? ¿Y qué piensas de los cambios que habrá? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!